Ok, en este video vamos a usar la sección de efectos, ¿verdad? Es una sección bien amplia. Yo solamente voy a explicar algo lo más sencillo posible. Eso es algo que ustedes tienen que explorar en su propio tiempo. Para hacer eso, vamos a hacer un load de un sample. Algo corto, ¿verdad? No sé, como un giro, algo, un kick, un snare. Eso nos vamos a load. Y vamos a dar un sample. Let's see what's this. Ok, oh, that's perfect. Vamos a poner este sample. Así es que audicionan el sample cuando lo están buscando. Le dan a play. So. Ok, vamos a do it. Y vamos a ponerlo en este pad. Que sé que está vacío. ¿Cómo saben si está vacío? Bueno, si hubiese escuchado algo. Si hubiese algo ahí, como aquí, ¿verdad? So. Ahí no hay nada. Le damos a do it. ¿Verdad? Ya está ahí. Ahora, para la sección de efectos. Simple. Le damos a modo. Le damos a efectos. Lo mismo. Tienen que asegurarse de que estén en el pad adecuado. En el cual quieren añadir el efecto. Ok. So. Hay. Um. Aquí. Y aquí hay diferentes efectos. Eso de que el cruncher. Eso es como la misma guitarra. ¿Verdad? So. EQ. Compresor. Face, phraser. Tremolo. Out of hand. Reverb. Este es el eco. Como el. El ambient. ¿No? So. Ya. Ya ahí lo escuchan. ¿Verdad? So. Aquí. Podemos ajustar. Volvemos hacia atrás. Y podemos ajustar los presets. Vamos a dejarlo en el preset. Número uno. ¿Verdad? Entonces. Aquí. En el send. ¿Verdad? Effect send. Es donde podemos asignar. Cuánto. Cuánto. Reverb. Se le va a asignar. Ahora está en 32. Vamos a subirlo más. A 100. A ver qué pasa. ¿Verdad? Se lleve bien. Ok. So. Vamos a bajarlo. So. Aquí vendría siendo el nivel de efecto. Que estamos asignando a ese. Ahora. Recuérdense que. Ese efecto se queda en el master effect número uno. So. Si quisiéramos añadirle eco. Al sample que está aquí. ¿Verdad? Solamente lo encendemos. ¿Verdad? Para dar un ejemplo. Vamos a poner otro efecto diferente. Vamos a hacer el efecto número dos. En este sample. El efecto número dos aquí. Lo tenemos que poner en. Vamos a ponerlo en. En chorus. A ver cómo se llama. Como ven. Ese es el efecto de chorus. Flanger. Claro. Recuerden. Ustedes pueden ajustar esto. Cruncher. Y ese es como más de. Una distorsión. ¿No? Face. Son efectos que se oyen muy bien. Si están usando. Audífonos. Audiculares. Sigue muy. Muy interesante. Out of hand. Wow. Este como que hace un balance. De izquierda a derecha. Son. Es. Bien interesante. Poder jugar con este. Se pueden hacer algo. Bien creativo. Porque recuérdense. Después que asignan un efecto. Porque ustedes pueden decir. Oh. Solamente hay dos efectos. Se pueden usar dos efectos a la vez. Pero. Pueden. Después que el efecto esté aquí. Right. Ustedes pueden. Samplear eso de nuevo. Samplearlo de nuevo. Solamente tienen que hacer un sample de nuevo. Eso lo haré en el próximo video. Para que vean. Ok. Esto es todo por ahora. Bueno.